Hola, soy Fernélis en este programa Divertido con Hochi, hermano, bienvenido a este programa, de verdad que la estamos pasando muy bien con usted y su música. Debo aclararle al público que Fernélis es un artista muy especial y que tiene una condición que es tartamudo. Fernélis, así como ustedes lo escuchan cantando, pero él tiene un problema, tú sabes que es la tartamudez, y se lo explico al público para que sepan lo que está pasando y no vayan a pensar que es un personaje ni que es una broma ni nada por el estilo, ustedes saben que es una condición que tiene problemas con el trastorno de la comunicación, pero canta muy bien. Fernélis, bienvenido al programa, ¿cómo está usted? Primeramente, buenas tardes. Entró el dolor. Español, español, español. Pues hombre, déjame decirte que estoy muy bien, gracias a Dios. Déjame yo explicarlo. Explica bien, porque estamos confundidos. Ya yo le doy una introducción al público. Ok, el que conoce este fenómeno soy yo. Después que fue al mismo golpe se pegó, ¿eh? Sí, pero por supuesto. Fernélis tiene una condición, y esto no es relajo, ¿eh? No es relajo. No es un personaje tampoco. No es un personaje que sería bueno incluso. Está retuiteando. No, no, no. Ya lo vi. Tranquilo, pueden ir a preguntar. Que vi por ahí que decía que el café. Él canta, y cuando habla en español, explíquenle don eso. Oye, oye, como bien. Él canta bien. Ustedes lo vieron cantando. Entonces, es una condición que yo no entiendo. Cuando él habla como los españoles, habla bien. Pero si habla así normal, está altamudo. Pero entonces, saluda al público del programa divertido en español. Pues, hombre, un saludo para todo el público de Divertido con Hoji, y que la saquen a bailar. ¿Vale? Háblame, háblame de tu carrera, háblame de qué tal. Te va a morir, chamo, ¿eh? ¿Qué ha pasado contigo, pero en español? En español. Primeramente, déjame darle un saludo a Miguel Espinal, que es el ángel de Santo Domingo Oeste. ¿Vale? Y, bueno, bueno. Hasta así quiero caer, tengo problemas. Ok, una cosa. Espérenle, y está trabajando bien, está picando bien, está buena la cosa. Español, español. Pues, hombre, entre una y otra. ¿Vale? Ok. Mira, el hombre es fan de, bueno, le ha hecho un homenaje muy bello a Oscar Sarante. Sí, correcto. Claro que sí. Pero háblame ahora como tartamudo normal, ¿por qué hay yo que estar antes? Va, 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 va. Oye, se va a acabar, oye, espérate, no lo va a dar a ti. Oye, no va a estar a las cuatro. Vamos a hablar demasiado. Con todo el respeto de Fernelli, yo voy a tener que googlear esto, señores. Googlearlo. Yo no entiendo. Googlearlo, por tartamudo. Nuestra familia mañana lleva a una psicóloga que hable de eso. Mamá, se va. No, 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 yo. Mamá, va a llegar ya. Yo no soy ningún tartamudo. Es gago, 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 medio gago que yo soy. ¿Medio? Claro. ¿Tú no eres gago entero? Hay, 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 hay más gagos que yo. Ay, mi madre de Dios. Se acabó el programa. Julián. Julián es gago. Pero no así. Julián es tú. Y mamá. Y mamá, mamá, mamá. ¿Mamá qué? Mamá. Mamá. Marc Anthony, Marc Anthony. Dios mío, señores. Este hombre me da un miedo yo hablar con él. Fernely, hablamos, hermano. Vámonos, Albert. Se acabó el programa. El domingo que viene vuelve divertido. Bye, bye. Fernely, cómetela. ¡Guau! ¡Guau! Un homenaje a nuestro artista Chos Pazalán. Tu amor de noche me llegó, y el claro día se me fue. Maldigo el sol que se lleva, tus ornamentos y mi fe. La noche me hace volver, enloquecer, enloquecer. A través del tiempo he venido escuchando que hablan de labor. Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impulsó Dios. Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, porque tengo que sufrir. Si yo te amo tanto, dime las razones, porque no te amas a mí. Si yo entrego el alma y cada beso que doy, porque me traiciona. Será que la vida no guardo para ningún amor verdadero. A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de algún día escuchar que te cante, que era. No pierdo la esperanza de algún día escuchar que yo soy tu dueño. ¡Ajá! ¡Sácalo a bailar! ¡Sácalo a bailar! ¡Qué bonito! No te pienso detener si te vas a marciar. Si te vas a dejar, y en ti no es otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor, alegarte de mí. Anda puedes volar, yo te presto mis alas. No te detengas, sigue en tu vida. Busca en tu suerte otra ilusión, sigue en herida. Mientras yo seba que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras. ¡Qué bonito! ¡Sácalo a bailar! ¡Fenelis! Hablemos de amor, cuéntame de ti. Dime que serás solo para mí. Deja de sudar hasta ver tu piel. Y te haré sentir toda una mujer. Si tienes miedo, elige un lugar donde te pueda ver. Donde tú puedes entregarme tu amor y te pueda querer. Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer. No habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. Si te llego a perder. No habrá alegría. Si te llego a perder. Dentro de mí. Si te llego a perder. Es que no habrá alegría. Si te llego a perder. Suela. Sincronización Andrea Oroz. Si es así. Noцевía.